Para hacer un cruce de dos puntos con inclinación hacia la derecha, lo que necesitamos hacer es tejer primero el segundo punto que está en tu aguja izquierda por delante y luego tejer el primer punto. Hay varias formas de hacerla, yo te voy a mostrar dos. La primera forma es la más rápida, tú ignoras este primer punto y tejes el segundo. Introduces el palillo derecho por la hebrada delante y tejes un punto manteniendo los dos puntos en la aguja y ahora sí tejes el primer punto y dejas libres los dos y te queda el segundo punto tejido por delante del primer punto y así ya cruzaste los puntos con este simple procedimiento. Te voy a mostrar otra forma ahora, es simplemente sacar los dos puntos de tu aguja izquierda, poner en segundo lugar el primer punto y luego por delante poner el segundo punto para que quede primero y ahora simplemente tejes dos puntos derechos y te quedan los puntos cruzados con inclinación hacia la derecha. Para hacer el cruce de dos puntos hacia la izquierda o uno a uno cruzados con inclinación hacia la izquierda, lo que vamos a hacer es tejemos el segundo punto de tu aguja izquierda por la parte de atrás sin soltar ningún punto de la aguja. Y ahora tejemos por delante el primer punto y ahora sí soltamos los dos puntos de la aguja izquierda y te queda el primer punto tejido por delante con inclinación hacia la izquierda y el segundo punto queda tejido por detrás. Otra forma de hacerlo es simplemente sacando tus puntos de la aguja izquierda por delante el primer punto y por atrás el segundo punto en tu aguja izquierda y ahora tejes dos puntos derechos. Y ahí te queda tu inclinación hacia la izquierda cruzando dos puntos.